Título de la poesía Alma de oro Poeta Isabel Mora Hermosa niña soñadora que miras desde tu ventana con tus ojitos que cual dos luceros brillan e iluminan tu cara Es tu costumbre con tus amigos, los pajaritos reunirte allí y embelezada por su belleza se te ve hermosa al sonreír Inocente niña carita de luna cabellos de oro y mirada franca Eres un rayito del sol más potente y blanca cual neve Así es tu alma Disfruta pequeña de las maravillas que Dios en su bondad para ti creó Y a pesar de que a veces el mundo es cruel no cambies jamás tu noble corazón ¡Gracias! ¡Gracias!